Uno a uno fueron llegando los miembros de la cúpula de la exguerrilla de las FARC, hoy partido político. Como parte de los acuerdos de paz firmados en La Habana debían presentarse ante los tribunales de justicia transicional. El inicio de esta etapa es un acontecimiento histórico que constituye un paso fundamental en los esfuerzos para poner fin a un largo conflicto armado. El sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición fue creado como parte del acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera. En el caso 001, el primer caso abierto por estos tribunales que juzgarán los crímenes de guerra, las FARC acudieron para enfrentar su responsabilidad en los miles de secuestros. El Centro de Memoria Histórica de ese país ha cifrado las víctimas de secuestro en cerca de 30.000 personas, una parte importante causados por la exguerrilla. En este proceso se reúnen 312 sentencias de secuestro que involucran a miembros de las FARC. Pero más allá de esta primera diligencia, la situación tiene un valor adicional. Es la primera vez que los colombianos vieron a los excomandantes de la que fue la guerrilla más longeva de Latinoamérica sentados en un banquillo judicial. Y estoy aquí a su disposición con una profunda emoción de ver cómo se cristaliza ese sueño que tejimos en La Habana. Este primer paso da inicio a un largo proceso que busca la verdad y la reparación para las víctimas. La investigación apenas comienza y no será fácil. Organizaciones civiles dicen que todavía hay 40 secuestrados desaparecidos.